hola amigos los canarios hola en youtube que tal como estáis pero que bien como siempre mira aquí estamos ya liados en los cortes de cola y como ir desplumando los paros desplumando sacándole las plumas internas de los paros ya sabes para qué si quiero lo que hace un breve repaso ya que algunos paritos más voy a contar cómo va la cosa estamos domingo mira lo que tengo aquí de plumos como estos plumos lo ve amarillo rojo lo veo no una buena cubeta está lleno bueno en fin como lo hago y por qué lo hago pues mira muy muy fácil para que lo entendáis mira voy a aprovechar y la pizarra como la de sobe niña amor los que hay que colgarlo lo que recordar la pizarrita pero voy a explicar cómo va y cómo funciona que pone esto aquí la pizarra está del chino a ver para que se puede coño vale ahí se puede ver perfecto vale como lo hago y por qué lo hago pues mirad qué es lo que hago yo primero vamos con esta pareja esta pareja obviamente y este papelito vale vamos con él que vamos con él vamos con él ahí bueno y yo he comprado una de estos del chile tengo el utensilio este no no me acordaba bien ahí ahora un utensilio me costó un euro del chino bueno ahí vamos a ver esta pareja vamos a coger macho aquí lo tenemos vale estoy en fina pues yo lo aguanto muy bien soplamos verificamos que un macho hoy lo que tiene mucha plumón mirad lo que hago te da con tubo vamos a lo ir con no sólo la de esto sacamos plumón de alrededor chico todavía no ahora cortamos un poquito la cola que voy por las tierras que la tengo aquí voy por las tierras cortamos mira uno es entre dos de vale dos de no veo a la mitad de la cola mira cortamos se ha cortado puntamos que un macho este el 71 del año pasado mío de juan francisco burdo 5 a 18 ahora cogemos esta hembra verificamos que hembra siempre la verificamos una gran hembra pero tiene pinta macho para que voy a decir la mentira esto es un macho y es de ñoño así que estos son dos machos que es lo que hago que es lo que hago en estos casos ponemos estos aquí porque porque esto nos verifica que son dos machos yo estoy seguro que son dos machos cortamos y hacemos la misma operación estos machos además que es muy muy bueno está de ñoño de 339 de ñoño vale esto es un macho y un macho vale pero me han salido dos hembras vamos a verificar este de aquí arriba este de aquí arriba vamos a verificarlo ahora esperad un momento y vamos a hacer vamos a hacer ahora este de aquí que está cortado lo mismo vamos aquí este de aquí verificamos lo veis por aquí verificamos un machillo pero está malamente vale entonces ahora os voy a decir lo que hago primero le quitamos el plumón le quitamos el plumón para que para que se reproduzca más fácil un poquito el plumón no echa sangre no echa nada vale vale ahora cogemos el otro que debería hacer una hembra debería vale cogemos este mira que hembra limpia eh 5 a 18 eso es tan mía mirad quitamos el plumón hacemos las mismas el otro ya no tiene cola y la recta es la cola un poquito la parte trasera mirad vale cortamos un poquito la cola lo mismo lo mismo hacemos lo veis o no no veo la mitad de la cola más o menos le corto yo donde está ahí para que se vea ahí lo veis vale ahora lo echamos le ponemos un número de de para que y así lo tenemos mira mira que pareja una extraordinaria pareja eh buena eh unos amarillos yo estoy ilusionado este año eh mira que está el año pasado el par no recordarlo vale estos son dos machos ya como tengo hembra mirad que es lo que tengo aquí son dos machos mirad tengo aquí paro de repuesto mirad estos son dos hembras dos hembras donde va una de ellas pues cuadra con este macho y ya está y a ver y uno de los dos lo sacaré creo que irá con el intento y esto de aquí que es mío bueno aparte que estoy haciendo ya mirad porque hay que ponerle ya los números y todo el que tenga el número es que una pareja fija los brazos por ejemplo este estoy dudando sé que están los machos a este también este también este también pero por todos los machos la que tiene toda la etiqueta ya puesta lo veis son pareja fijaos que están poniendo todo ya también voy a aprovechar y mirad estoy ya desalobando esto diréis uh cuanta mierda lo sé sé que tal es una porquería pero bueno que es lo que estoy haciendo yo estoy sin nada aunque sea pleno invierno yo el frío lo aguanto muy bien mira lo veo no estoy metido en agua agua con lejía y que hago ahora pues hago las parrillas y una por una vamos que nos vamos limpiamos le doy la vuelta le doy la vuelta con lejía le doy la vuelta la desinfecto y ahora a esto de aquí le doy un poquito de agua limpia mirad ahí lo pongo aquí mirad queda la parrilla nueva vale que hago después pongo la parrilla aquí aquí mismo lo puedo poner me la pongo aquí contra el muro y le echo agua limpia y ya tenemos la aula desinfectada completa mira como está la aula eh mirad esta tan sucia eh pero mirad eh que te queda el nuevo porque es que no hay no o con un cepillo también vale le doy con un cepillo fuerte ahí mirad esto es agua con lejía que yo que ahora me pondré a estar hasta las 5 o las 6 yo llevo todo el fin de semana aquí remontando eh todo el fin de semana hoy domingo llevo todo el día ahora le damos la vuelta y lo mismo y mira como se queda la parrilla como se queda que es lo que eso inunda la planta como yo le puse un tela asfártica debajo esto no pasa nada no cala abajo ni nada porque están vendidas por cierto ya aprovecho lo veis o no lo veis o no lo veis o no como de que es mira lo veis o no limpia bueno pues así con todas empezaré y limpiaré las de areto a pelar esto también todo todo desinfectado todo todos los barrotes todo todo después darle toda la mierda tiro el agua y otra vez y mira todo lo que me queda todo por cierto menos las 21 esas que le interese las 21 voladeras que está ahí la de o 2500 euros completa 21 voladeras ya es para lo que me queda para quitarla toda del medio toda porque estas están vendidas 9 están vendidas y me quedan las 21 del fondo todo está vendido me quedan las 21 que le interese 2500 euros 21 voladeras le hago su factura le hago lo que haga falta vale limpia y desinfecta y todo que por cierto voy a seguir continuando porque es que no paro y en fin señores espero que os guste el vídeo muchísimas gracias por estar aquí ya sabéis lo que tenéis que hacer son más la reproducción fiaros que esté todo correcto y vamos a empezar que nos queda ya dos semanitas para ponerle los niños y empezar a criar y hasta otra amigos los canarios hasta otra amigos youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego